Con motivo del Día Nacional de la Banda 2019, se realizó un multitudinario concierto en Las Vegas, Nevada, con la participación de Gerardo Ortiz, Cristiano Dal, El Recodo, la arrolladora Banda Limón, Banda Recoditos y La Adictiva, entre otros. Chicos, ¿cómo se sienten de forma parte de esto? Nos sentimos bendecidos, increíbles, bien contentos porque estamos en Las Vegas, Nevada. Aparte de que es el Día Nacional de la Banda, déjame decirte y presumirte, pues que estamos cumpliendo 80 años, pues entonces no cualquier banda cumple 80 años. Giovanni, platícanos lo que te pasó recientemente con un celular que salió volando. Fíjate, les quiero decir esto a la gente. La gente pensó que me habían tirado un bote, un bote de cerveza. Y después esa misma persona me localizó por medio de Instagram, me manda el video ya más de cerca y da cuenta que ahí ya se ve lo que es un celular. Era un iPhone de una manzanita, del grande, del plus. O sea, y me pegó en los de allá, pues, en los gumaros. Era un cabezazo, gracias a Dios, ya tengo tres hijos. Y en medio de la celebración y camaradería entre las bandas, conversamos con los chicos de Los Recoditos, quienes opinaron de la reciente cancelación que tuvo que hacer Gerardo Ortiz de un concierto en Guerrero, México, cuando ocurrieron rumores de la existencia de una narcomanta que amenazaba su vida. Pues mira, es un tema muy delicado, es un tema muy fuerte. La verdad, desconociéramos del tema, no sabíamos que había pasado eso. ¿Te escuchaste, Flaco, la voz? Sí, yo escuché. De hecho, me encontré a uno de los músicos, es un amigo mío. Y no trabajaron ese día por esa situación, que lo habían amenazado. Entonces, yo creo que es algo bien difícil, es una onda muy delicada en la situación. No sé qué rollos traiga Gerardo ahí, pero siempre le vamos a Gerardo, es alguien que hace música igual que nosotros y le vamos a demostrar y le vamos a dar nuestro apoyo en todo lo que el vato haga. Es un excelente artista, nadie lo puede negar, pero pues pasan este tipo de situaciones, qué bueno que no fue. Más vale prevenir que lamentar, más vale dijera el dicho, aquí corrió, aquí quedó. Anoche en un evento en Ciudad de México, nos encontramos a la bella Angelique Boyer. La actriz no pudo evitar que la prensa le preguntara por su relación con Sebastián Rulli. Y más cuando en sus redes.